Durante la firma de los convenios de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se destacó que el acto a la Administración Municipal que preside Juanita Alonso Marrufo no se le ha emitido ninguna recomendación debido a la capacitación y sensibilización que el Gobierno Municipal le ofrece a los servidores públicos. Este jueves la Presidenta Municipal, Juanita Alonso y el primer visitador general encargado de la Presidencia de la SEDECRO, Maestro Felipe Nieto Bastida, firmaron un convenio de colaboración a fin de establecer las bases y mecanismos para desarrollar proyectos y programas relacionados con la capacitación, formación, promoción y difusión en materia de derechos humanos, legalidad, perspectiva de género y otros temas de interés general. Durante el acto, la Edilco Sumeleña destacó que su Administración trabaja en la capacitación, sensibilización y dignificación de los elementos de seguridad pública para mantenerse sin recomendaciones que la SEDECRO emite por hechos violatorios a los derechos humanos. De la misma manera, dio a conocer que ha instruido para que los trabajadores del Ayuntamiento, como servidores públicos en todo momento, apoyen a la ciudadanía a resolver o conciliar cualquier situación que otorguen la orientación necesaria e inclusive realicen el acompañamiento debido. Por su parte, el primer visitador general encargado de la Presidencia de la SEDECRO agradeció la disposición de la Presidenta Municipal para estrechar los lazos de colaboración y explicó los beneficios de que los servidores públicos participen en diversos cursos con los cuales pueden obtener la constancia de diplomado.